Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal, como siempre agradecerles a todos ustedes por su apoyo Bueno amigos, antes de empezar, quiero decirles que hay una nueva intro, espero les haya gustado Quiero agradecerle a Aiz, la verdad quedó super super espectacular y nada, vayan a darle amor a mi parte Díganle que muchas gracias, bueno y les traigo un tap que en lo personal pues yo inventé y es el tap del fanboy Entonces no haciendo más, vamos con el video Bueno, he pertenecido al fandom de Callipoche, que somos catchers, pero pues ya no sigo ahí, pero igual a ella la sigo aprendiendo muchísimo Y actualmente soy jaramichano, o sea del fandom de Juan Pablo Jaramillo Y también soy batin novio, batin chico, como quieran llamarlo, la verdad no tengo muy claro como se llaman los hombres en ese fandom Pero bueno, en el fandom de Mario Ruiz Bueno, yo siendo fanboy aproximadamente 3 años Bueno, pues se podría decir que ya he conseguido muchas cosas, pero me encantaría como entablar relaciones mucho más cercanas con ellos Bueno, les diría que no tengan miedo de entrar, pues o sea, al fin y al cabo ustedes van a estar en un fandom Es por la persona que van a apoyar O sea, no importa que digan los demás, saben, o sea, no se dejen afectar si al principio no tienen amigos Si no tienen a nadie con quien hablar, eso es normal, eso es como con el tiempo a medida que uno va perdiendo la confianza Al fin y al cabo, lo repito, no está ahí, es por la persona que va a apoyar, no importa nada más Bueno, primero que todo conocí a Calle Yapuche en el showroom, que es la primera convivencia que hicieron ellas Las incluyo a ellas en esto, pues porque todavía las sigo apoyando A Juan Pablo Jaramillo lo vi por primera vez en el WTF, pero lo vi de lejos Entonces lo conocí, fue ya en los Kitsch y Sabores Colombia del año pasado Entonces, ya después de eso lo vi como dos veces más, tres veces más Y a Mario Ruiz también lo vi de lejos en el WTF y lo conocí en el evento que hizo con Waboo Bueno, un fandom que admiro muchísimo es el de las PDC, que son los de Seación Villalobos Me parece que es un fandom muy bonito que siempre acoge a las personas de la mejor manera Que no juzga a los demás, que no le anda tirando directas a otras personas Y que acepta a las demás personas sin importar nada Y siempre acoge a las personas, o sea, no importa si eres nuevo o no Siempre te incluyen como familia, incluso a las personas que no hacen parte del fandom Las hacen como sentir parte de él, si van a entender Entonces me parece que la unión que tienen es muy chévere y nadie se cree dueño de su fandom Bueno, ¿cómo hacer que tus ídolos te noten? Bueno, la verdad creo que es un poco difícil dar un consejo para esto Pero quiero que sepan que esto no pasa por cuestiones de suerte, como dicen muchos Esto es como la recompensa frente a algo que tú has hecho constantemente O sea, eso es lo que tienes que hacer para que te noten Estar siempre para ellos, demostrarles no mucho que los amas, no mucho que los apoyas Al final y al cabo hay que estar ahí para ellos incondicionalmente Y no estar ahí solo por una simple notificación Entonces estar ahí siempre para ellos y verás que con el tiempo te van a ir juntando Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy Si les gustó el video dale manito arriba y no olvides suscribirte Seguirme en mis redes sociales y taggeo pues a cualquier persona que lo quiera hacer Y nada, nos veremos en un próximo video Ah, y otra cosa, estoy participando en un concurso Para poder colaborar con mi youtuber favorito Juan Pablo Jaramillo Y les agradecería mucho si me ayudan con un like en este video Les dejo el link en la cajita de descripción Y nada, nos veremos ahora sí en un próximo video ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!